Música ¿Qué pasa gente? Nuevo mod en el canal chicos Puta por fin, se que me lo pedían a suplicas Lo siento chicos por no subir mods durante un buen tiempo Pero no encontraba nada que me interese, si nada chevere Pero he encontrado hoy día un mod bastante interesante Un mod cortito, así cortito, pequeñito como les gusta a ustedes los mods Así que más que nada subo un mod pequeño porque en un rato voy a salir Y estoy un poco apresurado chicos, pero como no he subido video en estos dos días Pues me siento la verdad fatal, así que vamos a ver el mod que agrega esto de acá chicos Agrega esto, o sea esto de acá, la espada de toda la vida de Minecraft Pero grandota Así es gente, una espada gigante Un poco OP, bueno no es OP en realidad porque está más o menos balanceado Ya que es bastante caro de craftear y está bastante bien Van a ver ahora como funciona este mod, la verdad es sencillo, sencillo Y es que agrega esto de acá, J-Wapons, o sea J-Wapons Armas gigantes Para empezar vamos a tener que craftear esto de acá que son como que los palos gigantes El palo de Minecraft pero en gigantes, si Esto bueno se craftea con dos troncos de árbol, o sea dos troncos sin refinar de cualquier árbol Y nos dan dos palotes, si dos palotes Entonces con estos palotes vamos a poder hacer por ejemplo esto de acá La espada grande, se craftea con dos palos, bueno dos troncos más el palo gigante Y BOOM chicos miren esto, puta increíble, espadón Bueno tampoco se ve tan grande no, pero ahora van a ver porque eso lo vamos a poder mejorar Al mega gigante, que tiene 13 daño de ataque, es una espada de madera Gargantuan se llama, pero tiene 13 daño de ataque, y se craftea con la espada grande que hemos visto antes Más troncos y un palo más, y así chicos, BOOM ¡Oh Dios mío lo tiene enorme! ¿Qué es esto? Me ha exagerado, está bastante bien la verdad, una espadota que te tapa toda la pantalla Pero supongo yo, vamos a probarlo, supongo yo, no sé por qué me pongo en creativo Si ya estoy en creativo, pero no importa chicos, un fail no pasa nada Vamos a probar, vamos a probar con un hombre cerdo zombie, de estos Se supone que esto debería atacar de lejos, ¿no? Ah pues no, no ataca de lejos, tengo que acercarme Y quita, se supone que quita, según esto quita 13 daño de ataque Entonces, está bastante OP, bastante, quita el doble prácticamente de una espada de diamante Una espada de maderita gigante Pero también tenemos la versión, pues, lo que sería de piedra Que se hace con piedra con presa, con 9 de piedra conseguimos esto Simple chicos, simple, dos de estos Luego la de hierro, que es con bloques de hierro La de oro, con bloques de oro La de diamante, con bloques de diamante Que te hace exagerado, es un poco caro, la verdad, carero, sin Minecraft Eh, y por otro lado tenemos, pues, las versiones gigantes, ¿no? La espada de piedra, de hierro La de oro y la de diamante, que son exageradas La de piedra tiene 20 daño de ataque La de hierro, 24 La de oro, 16 Le han bajado bastante Y la de diamante tiene 28, chicos Mira mi espadota, que elegante chicos Se ve bastante bien, la verdad Chere Vamos a matar al pollito, la verdad, inocente El pollo, le va a tener un espadón ¡Pum! La verdad, bastante práctico El mod de hoy, sencillo Y me ha gustado bastante, sí, me ha gustado bastante Pero esto no acaba acá Ya que tenemos una especie de mezcla De todas las espadas que hemos visto Eh, una especie de mezcla de todas Eh, eh, mega gigantes Y por ejemplo, esta, la multi sword La multi espada o algo así de rara Es esta de acá, la gigante Se supone, la mediana Eh, bueno, se craftea Con 4 palos Y todas las espadas grandes Que hemos visto antes Y tenemos esta espadota, chicos Multicolor Que tiene 40 daño de ataque O sea, yo vengo acá donde Donde el pollito, chicos Tranquilidad, sí, sí Y le hago, le hago a estos chicos Un giro y ¡Pum! Bastante agresivo, la verdad Pero, lo mejor Viene acá, chicos Porque esta espada También la podemos mejorar Y conseguimos este monstruo El multisor gargantuan Que tiene 80 daño de ataque Que esto ya es exageradísimo, sí O sea, esto ya Es pasarte el juego prácticamente Se craftea con espadas Bueno, con palos gigantes Más espadas mega gigantes Todo exagerado ¿Sabes cuánto hierro? ¿Cuánto diamante? ¿Cuánta piedra te vas a gastar acá? En hacer esta espada exagerada Que es esto de acá Es enorme encima Es exagerado, la verdad Pues, no sé Te vas a gastar como Como 2 stacks, creo No sé Pero, eh Tiene 80 daño de ataque Y es como que lo más bestia Sí, es lo más bestia del mod Y vamos a probarlo, chicos Con un inofensivo Ender Drago Pobrecito Prepárate Porquería ¡Pum! A ver, a ver, a ver ¡Pum! Hoy no lo puedo matar Hoy, ¿qué es esto? Más bugueada esta cochinada No lo puedo matar Hoy, quiero matarlo Pendejame matarlo A ver, chicos No importa Vamos a probarlo Con un indefenso Un pasivo Un tranquilo Eh... Ah, creo que no lo puedo matar Ah, está en normal Vamos a probarlo con el Wither A ver, a ver, a ver Se supone que el Wither Tiene como 400 de vida Creo No se tiene más vida Que el dragón de por así Y vamos a probarlo Prepárate Porquería Que le voy a probar Le voy a meter mi espadona ¡Uy! O no es agresivo ¿Ah? Como coche A la mierda La quita en la puerta Aparte O sea, de 4 golpes Con esto Podemos matar Al indefenso Wither ¡Pum! Ah, no, el 5 El 5 A ver, está bastante bien Sí, está bastante bien Que tenga una espada O-B Pero que lo bueno Es que cuesta conseguirlo Así que nada, chicos Prácticamente este es el mod Del día de hoy Mod cortito Como les gusta Ya les dije Cortito Pequeñez Pequeñez Así que yo Me voy retirando A mi casa A mi casa En la vida real Porque en la vida real También tengo casa Por si acaso Y nada, chicos Like favoritos Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima ¡Pum! ¡Muy porquería! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.